Una semana más la Delegación Municipal de Vías Públicas procede a la limpieza y desinfección de nuestro pueblo y sus pedanías con el objetivo de continuar luchando contra la propagación del coronavirus. Los trabajos se iniciaron a partir de las 10 de la noche y se centraron en el núcleo urbano de los Palacios y Villafranca, aunque como es habitual también se actuará en las pedanías. Desde esa hora los operarios municipales con toda la instrumentación necesaria y rellenos los depósitos con la solución de agua y lejía comenzaron a limpiar, desinfectar las calles de nuestro municipio, sus plazas y parques, de las zonas de ocio infantil, todo el mobiliario urbano, el entorno de los centros de salud, de la residencia y de las entradas a los edificios públicos. Unos trabajos que se realizan de noche para que sean más rápidos y eficaces pero también para no entorpecer la actividad diaria una vez que nuestro pueblo se pone en marcha cada mañana. El Ministerio de Sanidad de España, recordemos, recomienda esta práctica como medida para contener la propagación del COVID-19 en las urbes. El protocolo considera la limpieza viaria de especial importancia en la eliminación de la carga viral que pueden contener las vías públicas de los municipios. También recomienda la aplicación de un procedimiento de limpieza y desinfección que contemple el barrido y el baldeo de las vías públicas, la desinfección de espacios sensibles con hipoclorito sódico y la desinfección de superficies del mobiliario urbano. Así de hecho se continúa haciendo en nuestro pueblo.